¿A qué hora juega La Cruz? La Cruz juega el último partido de la noche frente a los mismos. ¿Buen partido, Thiago? Sí, 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 buen cote, hijo. ¿Quién juega? ¿Tienes que sí, buen partido? Dice, joder, yo veo esa cancha un poco peligrosa, ¿no? Tiene sus imperfecciones y... Y no es algo que se acostumbra a ver, digo yo, en España, por ejemplo, en Mayro. Sí, acá tiene sus imperfecciones, además es en cemento. ¡Se prendió la ruma abierta, hermano! ¡Se prendió esto, señores! Llevo Santa Fe de Antioquia, papá. ¡Qué miedo, hombre! La gente sienta el sabor del occidente, mi hermano. ¿Escuchan o no? Ah, Juan Luis, ¿qué tal? Y hermano, bienvenido, bienvenido siempre, Juan Luis. Ahí estamos, pues, el blog de Tiaguanisti presente, el puto presente, para que nos sigan a ambos. El tema de la cancha, mire, podría ser mejor en cuanto a que esté en perfecto estado, pero es una cancha muy buena. Es una cancha muy buena, así se juega en el barrio, así se juega en las comunas de Medellín, en las calles de Medellín. Y esto es un torneo de barrio, esto no es un torneo profesional, esto no es un torneo en la perfección del escenario. Esa cancha está buena, hay que jugar, hay que jugar y demostrar la calidad. ¿Me están escuchando bien o no? Ya con la bulla que tenemos de fondo, con el ambiente de fondo. ¿Me escuchan bien o no? Cuéntenme, por favor. ¿Me escuchan bien o hacemos cambios en el sonido a ver si intentamos algo diferente, señores? ¿Es que llegó la chirimina de Santa Fe Antio? ¿Es que llegó la chirimina? ¿No? Dicen que está bueno, dicen que está bueno. Ah, melo, melo, melo. Vamos a caer sin espalda, pues, pero bueno. Lexter, un abrazo. Bienvenido siempre por aquí, bienvenido, bienvenido siempre. Aquí hay muchísimo nivel. Obviamente hay partidos con más nivel que otros, como cualquier torneo en el mundo de cualquier deporte. Pero hay muy buen nivel, normalmente hay muy buen nivel, muy buen nivel. Juanmi, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Sí sabes quién te está saludando o no, Juanmi? ¿Quién le responde al chivo? ¿Quién le responde al chivo? Cuéntenle ustedes al chivo, a ver. ¿Cómo lo ven? Aquí no descalabra nada. Muchachos, ¿alguien que me confirme lo que está diciendo chivo? Juanmi, ¿usted cómo lo ve? Llegarita, bienvenido. Calido, chico. No dice Juanmi, ¿qué es en internet? Bien chivo. No, dámelo. Listo. Esto es un buen cotejo. Ya estamos sobre 16.40. Santa Fe de Antioquia, Trinidad de Oriente. La barra la trajo Santa Fe de Antioquia, sí. La chirimía de Santa Fe de Antioquia. La han traído ya varias veces. La banda chirimía, como le quieran decir. El hombre va, viene, desaparece, no contesta. Es un hombre misterioso. El hombre es misterioso. Alejo Repo dice que se le dice papallera. Es que papallera la entendemos más como para vallenatos y acordeón y papallera que es de vallenato. Esto puede ser como banda chirimía, grupo musical y bueno, papallera también. Yo me lo creo que también tocan vallenatos. Va, pero nada, el binomio ahorita en el entretiempo. Los Verdes la mueven bien. Es un equipo de un municipio que se llama Santa Fe de Antioquia, al occidente de Medellín. Vienen desde un municipio que queda más o menos a 45 minutos una hora de Medellín. Y juegan Liga Profesional de Fútbol de Salón. Lo que se juega aquí en el torneo se llama Fútbol de Salón. Reglas de Fútbol de Salón, no Fútbol Sala. Fútbol de Salón, no Fútbol de Salón, no Fútbol de Salón. El balón es pesado, Dexter, sí, el balón es pesado. Le ponen unos balines por dentro y queda pesado. No es como el de Fútbol de Salón, profesional, no, es más pesado. Aunque aquí a veces traen de esos también y juegan con esos también. Chivo, te agradecemos mucho esa forma de ser que estás adoptando. ¡Colgame! El chupillo, un sonido mío. No nos ha visto el tele. No, Santificio, no, no me conozco mucho ese punto de la UFS, la verdad no lo conozco, papá. Sí, he visto y sé que existe, pero no, no, no lo tengo tan referenciado. José Cano, buena pregunta. Puede durar 15 segundos. 15 segundos en zona defensiva. En mi campo, 15 segundos. Y el arquero la puede durar 5 segundos. Dexter, ahí está la tabla, mi hermano. Ahí, Juan, mi pai puso la tabla. Te metes a ese enlace y puedes ver la clasificación de los equipos. Dexter, que es como nuevo. Bienvenido el miércoles y el jueves, que hay clásicos. El jueves, en la noche, se juega un clásico en el último partido. Un clásico impresionante aquí en el barrio Antioquia. 10 de la noche, hora de Colombia. Ahí está la tabla, Dexter, ahí está. Métete a ese enlace, ahí está con la información. Ah, desagrandó con el taco ahí, mierda. Gio Casas, ¿qué significa RD? ¿República Dominicana o qué? ¿Qué significa RD? ¿Qué significa RD? Pintó la falta, pintó la falta. Dixer, o te puedes meter a Instagram y buscas arroba torneo del barrio. Torneo del barrio en Instagram. Acaban de publicar la tabla, ¿cómo va? Coincidencialmente la acaban de publicar. Hay una publicación, la última, que dice estadísticas. Dexter, en Instagram, torneo del barrio, estadísticas. Ahí te puedes enterar. Tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sabe de nada! ¡Vamos! 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 ¡Mico! 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 ¡Suscríbete! 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 Chivo va de mal en peor, definitivamente Chivo. Diago, no sabemos hermano, decisión de ellos, me hicieron retirarse. Chivo, pero como no Chivo, primero homofóbico, luego dudando de la gestión hermano y del trabajo de la gente, muy mal ahí. Ahí está la programación del jueves, programación bravísima, girar rota contra el EPM, Checho con Nápoles. Gol de extremidad, gol de extremidad de Oriente Futsal, el equipo de Blanco. Sí, el templo entró con los puntos que tenía el Guayao. El templo entró a reemplazar al equipo del Guayao y entró ahí pagando el derecho de piso, claro. No se puede jugar los partidos otra vez. María Rubiela, ¿qué tal? Te saluda Tiago Aristi, ¿cómo estás? Las batallas de rap son los miércoles. Los miércoles es que tenemos acción aquí en la liga de freestyle de Barrio Antioquia, aquí en la cancha del lado. Penalti o no penalti, ¿qué dicen ustedes muchachos? El templo entra con lo que tenía el anterior equipo, pero obviamente no va a pelear por el título. Es muy difícil, es con toda esa ventaja que le llevan, es muy complicado. Yo creo que para mí, si entran en repechaje es un logro. Ah, no, si entran en repechaje es un logro impresionante. Pero es muy difícil, pero sobre todo por competir, por mostrar el talento, por estar ahí en competencia y por entrar a lo que es el sistema del torneo del Barrio. O sea, entrar a competir, pagar derecho del piso y tener el cupo para el próximo torneo, el del próximo semestre. Un abrazo, papá. ¿Cómo estás, hermano? ¿Dino qué? ¿Cómo va todo? Un abrazo, papá. ¿Cómo estás, hermano? ¿Dino qué? ¿Cómo va todo? Un abrazo, papá. Un abrazo, papá. Un abrazo, papá. ¡Fらzbo! ¡Ja, hermano, papá! Un abrazo, papá. ¡Suscríbete! Juanena, un abrazo, papá. Bienvenido por aquí, hermano. Cuando haya tiempo, por aquí, bienvenido siempre, papá. Sebas, ¿de dónde te sacaste ese dato? ¡Suscríbete! ¡Sigo encierto! ¡Sigo encierto! ¡Sigo encierto! ¡Eso es igual, amigo! ¡Ahí lo tiene enlado! ¿Pues si lo tiene enlado? ¿Qué cosa ha cobrado, vean? ¡El segundo! ¡Ah, por el segundo! ¡En el rado bar! ¡El segundo barrio! ¡Eso era la primera! ¡Con una banda por medio! ¡En un momento! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oremos! ¡Ahhh! ¡Cuáles, cuáles son! ¡Ahhh! ¡Váganle! ¡Me gusta! ¡Oremos, secreto! ¡Los grandes! El pescado porque no habrá visto Platito, barbadito de Oriel Chepe, si encuentro un torneo de barrio más organizado que este, me dice mi hermano Todos los partidos en todos los torneos se retrasan, en todos los torneos y en todos los deportes Y yo he hecho cubrimiento de todos los deportes Otra cosa es ya cuando transmite, pues Winnie es profesional Pero es un torneo de barrio y es muy organizado, muy, 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 muy Siempre se va a retrasar un poquito, lo que pasa es que la programación es para citar los equipos y que esté todo listo Y siempre hay 10, 15 minutitos Pero se hace mucho esfuerzo para que se juegue a tiempo Incluso los del chat saben que en ocasiones han puesto a correr el reloj Antes de que empiece el partido para poder acosar a los equipos Sebas, gracias hermano, sí, por ahí vi la información Ya reenvié la información a mis amigos del noticiero de Telemedellín y van a estar pendientes Si, trajeron otra vez Ah, ¿sabes que me desmayo hermano? Si, lajan de Juan Cax ¿Dónde estabas hermano? ¿Dónde estabas? Te da en Rojapa Mexter, ya quedan las 4 Y quedan hasta las 5 Pero sí, lastimosamente Se juega Desde las 7 de la noche, hora de Colombia Hasta las 11 de la noche, hora de Colombia, mi hermano Podéis buscar en YouTube El blog de Tiaguaristo Y yo subo algunos de los partidos El de Trinidad El de Trinidad El Pollo, 45 en la camiseta FutoTV, sube partidos Sube resumos de partidos también El partido de esta noche, el último Yo lo subo mañana, si Dios quiere Completo Podéis buscar en YouTube también algunos de los partidos Torneo de Barrio Antioquia El blog de Tiaguaristo Y FutoTV, FutoTV, FutoTV Sefe, no, así está el tema Aquí, créeme que te lo digo por experiencia He hecho cubrimiento de muchísimos torneos Y este torneo Intenta ser organizado en ese aspecto Lo que más que es difícil Es difícil tener toda la hora en punto Pero Este torneo es organizado Cuando habéis hecho un torneo Deja que tener el escudo del torneo Y el escudo personalizado Este torneo es en cuenta De una máquina de orca Santa Fe y Antioquia Viene de perder contra Los Ángeles Cocktails La semana pasada Perdieron contra Los Ángeles Cocktails Ahora van 2 a 1 abajo pero queda mucho partido Mucho, mucho, mucho Queda mucho partido todavía Hay gorra negra 61.000 puntos a Santa Fe 1.200 a Trinidad Oriente 3 años 4 años Ciencia 2 años 5 horas 4 años ¡Ah! ¡Ah! Papi, ¿en Google debe salir? Yo me senté en mi casa Tranquilo, tranquilo, es que todavía falta mucho Ya le salió el lecho Yo creo que por comuna allí sí Sí, en cada comuna cada barrio Sí, o sea, eso es por barrio y por comuna Pero cada barrio, cada comuna también tiene su apoyo No, o sea, eso cubre una parte en específico No solamente la comuna No, pero se pueden combinar con bunas Sí, se pueden combinar con bunas A mí es 050040 Se está haciendo lo de Facebook Y no es 10.000 ¡Vamos a ver! ¿Se van a ver? ¡T Freshman! No, pero ya veras ¡Vamos, no sé, pero no! No, no. ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien, vamos! ¿Para qué te traje? ¡Muchas! ya sabes que era lo que va a hacer su guardamiento ya me aprobaron ya me aprobaron es con puro río la cincuenta y nueve tiene dos títulos se va a ser la cincuenta y nueve ha quedado campeón dos veces al igual que al igual que la banda de crisma algún día alguien ha hecho un gol de bicicleta acá en ese torneo no lo recuerdo se excluyó el viejo Canmus Canmus bienvenido mi hermano bienvenido bienvenido Canmus por fin la suscripción bienvenido papá muchas gracias Don Canmus ahora es parte de nosotros ahora sí mejor amigo best friend es que es como la cédula de las empresas es como de Smith porque eso es internacional para identificación igual para facturación y para declaración no ponga la dirección de acá no la de acá no la de acá porque es que eso es quien no creo ah sí 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 así sí 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 pero bueno Alejo, somos conocidos de confianza, me quieran mis muchachos no vayan a llorar, todos somos amigos, somos todos amigos hermano, tranquilo, todos, 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 al menos Chivo, Chivo se la está ganando a poquito, pero el Chivo todavía no, Chivo no tiene heridos con su homofobismo Bayern, Chivo, 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 Chivo ¡Gracias! 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 No jugó la semana pasada, porque tenía un partido de más Esta semana ya si juega Sebas cuál, el de ayer? Sebas, no, el mes está acá. ¡Fuera! ¡Viva! 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 ¡Viva, avance! ¡Viva! No hubo, no hubo en la appa, fiatales, que los crecen, con el potente. ¡Bum! de hecho si quieren ver los resultados del domingo pongan el comando del domingo de eso los puse así por lo que no pude transmitir así que vinieron los demigreros están grabando y ahorro a la mano pero no se si le hiciera porque se nos da una cuenta y ahora 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 no hay que nadar no hay que nadar no van caminar hermano nada hoy no llego la pizza gol de oriente muchachos muy bien atento se ha marcado 3 golos El Claro, la vista es de lo que le da. La justicia recibe. Sabres de Diosas y波 π tangles con del laneen. Los colegales del barato, las vieron las distorsiones. Los colegales pag阿en. En Erreza yumpremonista millionos, los colegales del barato. C traveling entre en Yohani Jabrera. Aquí se tiene un desastre muy bien. Hay distintas cosas. ¡Eh! ¿Qué es lo esto, Dios? ¡Tiro! ¡Vamos, eh! ¡Ay! Hay cinco vueltas, cinco vueltas. Una vueltas, una vueltas. ¿Por qué no puede proporcionar un tío? Eh... Está ahí. Nos vamos a poder. ¡Epa! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Minindo La Paz! ¡Ah! ¡Pero sí! Oigan, vengalo mañana relajado con él y traduces en cada cosa huevón. Para que veas lo que está pasando ahí. ¿Por qué es que este país es un juego a veterinario? ¡Eh! 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 ¡Cantился! ¡Así! ¡Eh! 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 Este país debe ingresar. ¡Vale! 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 el canal Colombia apartamentos apartamentos esta es la casa o si soy feliz verdad el plato que tracasado el plato el plato el plato el plato el plato el plato los músicos de Santa Fe necesitan acción hermanos yo pensé que cantaban todo el rato pero no los gase fueron los gaseos el plato el plato el plato un des glimpse el plato el plato se realizan los servicios cero por ciento jajajaja que grabar mi papalaca ah bueno bueno cero por ciento 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 y catoria mi hermanito 4-1 gana trinidad oriente pulso al que dan segundos un segundo 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 Keokan nos esta estrenando la motos hermano Tachos perdieron los puntos, asi es Termina el partido mis muchachos, 4-1 a favor de Oriente